Me siembra el cuerpo, amor Te voy a grabar de ti Ok, ahí está grabado Está grabado No te tienes todavía, ¿no? ¿Te conectaste la seguridad? No, 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 no Hasta que yo te diga la señal Feliz 2014 Comienza fuerte también Ay, ay, ¿para qué vino? ¿Ya? ¿Ustedes me dicen? Sí, vamos a tirar aquí ¿Listo? De frente, ya en esa dirección ¿Y su metido aquí? No, ahí, ahí Está horrible, hombre Sí, voy a tirar aquí Voy a tirar aquí ¿Cómo? El aire, vamos a tirar aquí ¿Qué? Voy, voy, voy ¡Gracias! ¡Gracias!